Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias de las que a veces no se habla mucho tratan sobre el lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. Para el episodio de hoy nos centraremos en el todavía líder de uno de los países más poderosos del mundo, el futuro ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Antes de que los últimos cuatro años reescribieran totalmente cómo la historia percibirá a esta figura partidista, los 70 años de su vida que precedieron a su mandato como presidente también han estado plagados de polémica. Y no cualquier tipo de polémicas, el tamaño de las controversias de Trump es enorme. Incluso antes de la presidencia hubo acusaciones de vínculos con la mafia, tratos comerciales sin escrúpulos, discriminación racial y presunta agresión sexual. De hecho Trump ha estado esquivando varias acusaciones durante casi 40 años y revisar todas y cada una de estas requerirá cientos de horas. Pero eso no significa que en este video no lo vamos a intentar. Solo para que se den una idea tenemos temas como el escándalo con Stormy Daniels, Rusia, algunos golden showers, Kim Jong-un, muchas mujeres enojadas con toda la razón del mundo y más. En el lado brillante de la fama, Donald ha tenido lo que mucha gente consideraría una carrera exitosa en múltiples fuentes de ingresos. En octubre de 2018, el New York Times estimó que Donald se había convertido en millonario a la edad de 8 años. Y aunque eso tuvo mucho más que ver con las prácticas comerciales, bastante cuestionables, de su padre que con Donald, Fred no la habría nombrado presidente de la empresa familiar en 1971 si sabía que no iba a traer algo a la mesa. ¿Cierto? Pero también tenemos que darle algo al hombre. Digo, al final de cuentas construyó enormes puntos de referencia como la Torre Trump e independientemente de todo tuvo una carrera notablemente exitosa en los medios de comunicación años antes de lograr sus ambiciones políticas. Pero el día de hoy no les vengo a hablar de eso. Al contrario, en este video vamos a repasar algunas de sus más grandes controversias. Así es que quédense conmigo para descubrir el lado obscuro de la fama de Donald Trump. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y estoy de vuelta con mi nueva serie favorita en el canal. Si es la primera vez que ven uno de estos videos, vayan a checar los que he hecho, The Kanye West, Travis Scott, Eminem y Lil Uzibert. Les prometo que les van a gustar. También denle amor a este video, síganos en nuestras redes sociales oficiales para echar el chal y díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí empecemos con el lado obscuro de la fama de Donald Trump. Donald Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Y esa es literalmente la única información biográfica que obtendrán de mí en este video. Pero si quieren saber más sobre su biografía y llegada a la fama, chequen el video de antes de que fueran famosos que hice en él. Por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Ahí van a encontrar todo. Este será un video 100% controversial, así es que empecemos con las acusaciones de agresión sexual de Trump. Mucho antes del lanzamiento de cierto video grabado en 2005… Hubo una larga lista de otras acusaciones parecidas contra Donald. Jill Hart acusó a Trump de agredirla en la década de 1990. Incluso su ex esposa, Ivana Trump, sugirió una vez que él había abusado de ella, pero después se retractó o hicieron que se retractara de esa historia diciendo que no tenía la intención de usar la palabra abuso en el sentido literal o criminal. También está la ex Miss Utah Temple Taggart quien dijo que Trump una vez la besó en los labios de manera inapropiada. Después del lanzamiento de la cinta de Access Hollywood, más mujeres se acercaron al New York Times para declarar que Trump las había agredido. Había múltiples acusaciones de manoseos y forzar a otros a aguantar o hacer cosas que no querían. De hecho, en los días previos a la elección de Trump, la ex concursante de El Aprendiz, Summer Servils, también afirmó que Trump la besó y aprisionó contra él sin su consentimiento. También hay varias ex concursantes de belleza adolescentes que le dijeron a los medios de comunicación que Trump solía entrar mientras se cambiaban viéndolas desnudas o parcialmente vestidas. Y algunas dicen que llegó a formarlas para inspeccionarlas personalmente una por una. Hablando de concursos de belleza, en 1992 American Dream Pageant se convirtió en un verdadero desastre. Después de años de asistir a los eventos, Donald finalmente decidió dedicarse él mismo al negocio de las mujeres hermosas. Se reunió con George Harouni y Jill Hart, la pareja que dirigía el concurso. Ambos alegan que Trump comenzó a hacer comentarios inadecuados a Jill casi de inmediato. En una ocasión, Trump les pidió que llevaran algunas de sus modelos a una fiesta en donde, por cierto, Trump manosearía a Jill. Jill finalmente demandó a Trump por conducta sexual inapropiada y también por incumplimiento de contrato después de que él rompió todos los tratos comerciales con ella y su pareja. En esa misma demanda se alega que Trump mantuvo a las mujeres afrodescendientes fuera del concurso y ésta estaba lejos de ser la primera vez que Trump sería acusado de discriminación racial. De hecho, el Departamento de Justicia demandó a Trump y a su padre en 1973 por discriminación en la vivienda en 39 lugares de Nueva York. The New York Times informó, El gobierno sostuvo que Trump Management se había negado a alquilar o negociar alquileres por motivos de raza y color. Los Trump contraatacaron demandando al Departamento de Justicia por 100 millones de dólares, un caso que finalmente se resolvería fuera de los tribunales con los Trump prometiendo no discriminar y sometiéndose a una revisión regular por parte de la Liga Urbana de Nueva York. Los negocios turbios son más o menos el pan de cada día de Trump. Incluso ya en la década de 1980, cuando su firma Trump Tower estaba en construcción, hubo acusaciones de explotación. Para construir la Torre Trump, el hombre primero tuvo que deshacerse de la tienda Von Witt Teller, un hito arquitectónico. El trabajo tenía que realizarse rápido, por lo que los managers de Trump contrataron a 200 trabajadores polacos indocumentados para derribarlo, pagándoles solo 5 dólares la hora, por un trabajo agotador. Cuando los trabajadores finalmente comenzaron a quejarse de los pagos atrasados, fueron amenazados con la deportación. A pesar de afirmar no tener conocimiento de los inmigrantes ilegales que trabajaban para él, en 1991 un juez federal declaró a Trump y a otros acusados culpables de conspirar para evitar pagar la pensión sindical y las contribuciones sociales de los trabajadores. Y esos trabajadores estaban lejos de ser los únicos contratistas que se han quejado de que Trump nunca les pagó adecuadamente. Meseros, lavaplatos, plomeros, todo tipo de grupos laborales diferentes han dicho que su compañía los ha maltratado a lo largo de los años, negándose a pagar por los servicios prestados, aprovechándose de muchos trabajadores estadounidenses e inmigrantes ilegales en el proceso. Hablando de los estadounidenses promedio y los efectos de Trump en ellos, en 1981 Trump compró un edificio en Central Park South con la esperanza de derribarlo para reemplazarlo con condominios de lujo. El único problema era que todavía había mucha gente viviendo en ese edificio y ellos no querían mudarse. Trump recurrió a todos los trucos del libro para sacarlos, cortando la calefacción y el agua y ordenando a la administración del edificio que se negara a hacer reparaciones. Cuando los inquilinos se quejaron, Trump los demandó por 150 millones de dólares antes de que finalmente tuvo que ceder. Sorprendentemente el edificio sigue en pie hoy y su hijo Eric es dueño de un apartamento en el último piso, lo cual es menos sorprendente. En términos de prácticas comerciales intimidatorias, Trump ha estado vinculado a la mafia muchas veces a lo largo de los años. Muchas de estas conexiones parecen ser del tipo inevitable para un hombre en el negocio de la construcción y los casinos. En la década de 1980 en la ciudad de Nueva York, el crimen organizado controlaba el negocio del concreto, lo que significaba que Trump tenía que lidiar con ellos a menudo y en el pasado, el abogado de Trump, Michael Cohen, ha representado a Tony Salerno, el jefe de la familia criminal Genevieve. También se ha informado que Trump es cercano a Robert Libuti, un ex socio de John Gotti y que hasta ha invitado a Robert a su yate y helicóptero. Antes de echar un vistazo a algunas de las controversias de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, repasemos rápidamente las cuatro ocasiones en que sus empresas se declararon en quiebra. A finales de los 80, Trump utilizó bonos basura para construir Trump Taj Mahal. Una vez que terminó el casino no pudo mantenerse al día con los pagos de intereses, por lo que su empresa se declaró en quiebra en 1991. Tuvo que vender su yate, aerolínea y la mitad de su propiedad en el casino. Al año siguiente, el Trump Plaza en Atlantic City quebró después de perder más de 550 millones de dólares. Esto puso a Trump en un agujero personal por la suma de 900 millones de dólares. Trump se recuperaría durante la siguiente década, pero en 2004, Trump Hotels & Casino Resorts estaba en números rojos con una deuda de hasta 1.800 millones de dólares. La compañía se declaró en quiebra y se rebautizó como Trump Entertainment Resorts. Cinco años después, luego del colapso inmobiliario, Trump Entertainment Resorts volvió a estar en bancarrota. Trump renunció a la junta de accionarios y en 2014 demandó con éxito para quitar su nombre de la empresa y sus casinos. Ya sé que ya estamos a la mitad de este video y ni siquiera he hablado de su presidencia, la cual ganó en 2016. Trump no esperó mucho para trasladar su controvertido comportamiento a la Casa Blanca. De hecho, uno de sus primeros actos como presidente de los Estados Unidos fue desatar el caos en los aeropuertos de Estados Unidos después de que firmó una orden ejecutiva que prohibía a personas de Irán, Irak, Somalia, Libia, Sudán, Siria y Yemen visitar los Estados Unidos por 90 días. Donald J. Trump es calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Trump negó que se tratara de una prohibición musulmana y dijo que se trataba de mantener el terror fuera de Estados Unidos, pero esta misma prohibición no parecía aplicarse a otros países con problemas bien documentados de terrorismo como Egipto, Arabia Saudita, Pakistán y otros. Las impugnaciones judiciales revocaron la orden brevemente pero finalmente fue respaldada por la Suprema Corte. Trump pudo haber estado preocupado por el terrorismo pero no se puede decir lo mismo de las dictaduras. Donald rápidamente entabló una relación con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. Y aunque tuvo un comportamiento un poco difícil después de que Trump se refirió a él como... Los dos rápidamente hicieron las pases cuando Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en funciones, en viajar a Corea del Norte y poner un pie en el país. Hablando de potencias mundiales, también está Rusia y este escándalo fue quizás el más grave de las controversias que rodearon la presidencia de Trump. Empezó en la campaña de elecciones generales entre Trump y Hillary Clinton cuando tanto el FBI como la CIA revelaron que hackers informáticos rusos atacaron al Comité Nacional Demócrata y los correos electrónicos privados de Clinton. Esto puso en riesgo la integridad de todo el sistema de votación estadounidense. Por supuesto cuando se trata de ese hilo ruso era sólo cuestión de tiempo para que surgiera la controversia de los Golden Showers o el baño dorado. Ni siquiera sé si así se traduce pero creo que se entiende. En 2017 se hizo público un expediente que iluminó los profundos lazos de Donald con Rusia. En este documento había una colección de memorandos que abarcaban meses e incluían no sólo acusaciones de que los ayudantes de Trump y los operativos rusos habían estado en contacto, sino que existía en algún lugar una cinta de Donald Trump ordenando a dos damas de la noche a que realizaran un Golden Shower frente a él en una cama de hotel en Rusia donde el presidente Barack Obama y su esposa Michelle habían dormido alguna vez. Esta información comprometedora aseguró que Trump estaba en buenos términos con Rusia y que lo habían estado ayudando durante varios años. Pero esa no ha sido la única vez que el mundo ha tenido demasiada información sobre la vida sexual de Donald. Al año siguiente, en 2018, la actriz de cine para adultos Stormy Daniels publicaría un libro sobre su aventura con Trump en 2006. En ese libro, ella compara su pene con... un hongo. Amigos, ¿cómo superamos eso? O sea, ¿qué más se puede decir sobre el lado obscuro de Donald Trump? Claro que podría hablar sobre su juicio político en 2018, después de que se publicara una llamada telefónica entre él y el presidente ucraniano en la que Trump le pidió favores como hacer una investigación sobre el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, y sus vínculos con el país de Europa del Este, negándose a proporcionar financiación a Ucrania hasta que se cumplieran sus demandas. Poco después, la Cámara de Representantes votó para acusar al presidente por abuso de poder, pero Trump fue absuelto por el Senado. O tal vez podría hablar de esa vez que decidió separar a los niños de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Se acuerdan de esas imágenes de niños encerrados en jaulas que impactaron a los estadounidenses y al mundo en general? Ese también es un tema bastante oscuro. O qué tal cuando Trump enfureció a millones cuando los manifestantes que marchaban pacíficamente en respuesta a la muerte de George Floyd fueron gaseados y golpeados por policías solo para que Trump pudiera hacer una sesión fotográfica con fines políticos afuera de la Casa Blanca donde estaba ocurriendo la manifestación. ¿Y cómo podríamos olvidarnos de su respuesta a la pandemia y al virus en general? O tal vez debería decir con más precisión su total y completa falta de ella. Se negó a usar una mascarilla y a dejar de hacer sus apariciones masivas creyendo que el virus simplemente desaparecería. A pesar de que ha matado a cientos de miles de estadounidenses hasta este momento. ¿A dónde lo llevó eso finalmente? Bueno, sí, a eso, pero también a esto. Y con eso la presidencia de Donald Trump finalmente está llegando a su fin. Pero como en todo y como siempre, este hombre sabe cómo sorprendernos y tenía el tiempo suficiente para hacerlo. Pero ya casi es 20 de enero amigos y espero que de aquí a ese día Trump no nos tenga más sorpresitas guardadas. Por lo pronto espero que hayan sobrevivido a este video tan largo y oscuro. Si llegaron hasta aquí, se llevan mi corazón, además de todas las enseñanzas que seguro les dejo este video. Si les gustó denle amor, compartanlo y sean lindos. Sígannos en nuestras redes sociales oficiales en mi Instagram personal y díganme de quién más quieren que hable en los próximos videos de esta serie. Por el momento yo me despido pero les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video.